Entonces, repito para que quede en el video, estamos con Carmen, 46 años, le gusta la playa día, han muerto su abuela Lola, su padre Antonio, su madre María todavía vive. Carmen manifiesta ser tímida, no tener la confianza suficiente para lo que hace, dice tener dolores de cabeza, dolores en la espalda, los hombros y los pies, dice que siente punzadas en el corazón, problemas digestivos, se le producen gases, lógico, siente movimientos en la tripa porque están bajando esos líquidos por la tripa y que se le hincha, que es normal porque hay producción de gases. Tengo algo en el ojo derecho, siento que no encajo en este mundo, busco y no sé qué encontrar, quiero ser libre, siento que tengo que ayudar a los que están en mi entorno, entonces comenzamos, si era del día o de noche, cinco. Estaba en mi dormitorio de noche con mi hija. Estoy en el dormitorio, es de noche y estoy con mi hija. Mi hija es pequeña y estamos acostada en la cama, de repente algo me despierta y veo una luz inmensa en mi habitación, está en mi habitación. Están todas las ventanas cerradas y esa luz me da miedo. Entonces protejo a mi hija y cierro los ojos y le pido que se vaya. No sé qué era y me produjo miedo. Pero no, no sentía que era nada, sino fue el miedo. Mi empiece por quitarle el mi porque su cerebro, todo lo que usted le diga que es mi, lo toma como propio y se lo conserva, el miedo. Entonces retiramos ese miedo, lo quiere conservar seis meses más. Nos retiremos de una vez. Vámonos, miedo, vámonos, out, fuera, out, 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 out. Confianza y amicidad. Ah, una belleza, una belleza, con lo que eso hay tan bonito. Y ahora sí con esa belleza en tu mente, en tu corazón, pregúntale a esa luz qué mensaje te quiere transmitir. Pregúntale que si es la abuela Lola. No. Pregúntale que si es tu papá. No, no había fallecido. Pregúntale que si es tu maestro, tu guía espiritual. Bueno, ahí lo tienes. Qué bonito que se te manifiesta. Ya le puedes preguntar todo lo que quieras. Pregúntale por la timidez. Que si a partir de hoy, él permite, autoriza que salga. Que si. Pues bien, a partir de hoy, cuando estés frente a esqueletos forrados en piel, con tripas por dentro, caque en el colon, orina en la vejiga, con el cerebro, caca en el colon, orina en la vejiga, con el cerebro, caca en el colon, orina en la vejiga. Tranquila. Entonces, visualízala en tu pantalla mental. Proyecta diferentes situaciones en las que haya reunión de esqueletos forrados en piel. Yo quiero darme cuenta cómo te sientes. Súper espectacular. Ahora pregúntale a tu maestro que si él permite que actives la confianza. Entonces, activa la potencia. Súbela bien alta. Ahora pregúntale a tu maestro que estaba ocasionando los dolores de cabeza. Las preocupaciones. Las preocupaciones. Preocupación, como ustedes se dan cuenta, por la raíz latina pre, significa antes de ocuparse en algo. Antiguamente, nuestros antepasados se ocupaban primero de una labor. Por ejemplo, sembrar. Y, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, ellos hacían cuentas para saber cómo les fue, si bien o mal. Pero después de la siembra. Después de recoger la cosecha. No. Ya sus descendientes. Nosotros entramos a la moda pre. Entonces, ya tenemos relaciones pre-nupciales. Antiguamente, los cowboys, los vaqueros norteamericanos, utilizaban unos pantalones azules de tela gruesa resistente, que con el trajín de los toros, las vacas, esos caminos polvorientos, se iban destiñendo y rompiendo. No. Ya los descendientes quieren mostrar que han montado en muchos caballos y han lidiado muchos toros, pero sin hacerlo. Entonces, ya compran los pantalones azules. En inglés, blue jeans, los compran. Prerrotos y predesteñidos. Pregastados. Antiguamente, la abuela cocinaba la cena. ¡Ay! Eso desentía el olor por toda la cocina. Y luego nos invitaba a la mesa a comer o a cenar. Pero no. Ya los descendientes entraban en la moda pre. Entonces, ya usted consigue en los supermercados las comidas prehechas, precocidas. Y usted simplemente las calienta. Usted, anteriormente, tenía el fenómeno de la natalidad. No. Ya inventaron también el prenatal. Usted, anteriormente, iba al kinder, a la escuela. No. Ya inventaron el prekinder. Usted, anteriormente, tenía pucio. No. Ya inventaron el prepucio. Todo pre. Y entre eso está la preocupación. Usted, anteriormente, cometía un delito. Lo capturaban y lo sometían a juicio. No. Ya usted, hoy, en la moda pre, lo prejuzgan. Le hacen prejuicios y lo precondenan. Y le toca demostrar que usted era inocente. Pero si usted está feliz con esa moda pre, sufrir antes de que las cosas ocurran, hágale. En el diccionario español de la Real Academia Alimeña de la Lengua, muy claro dice, preocupación es sufrir dos veces. Una, antes de que el hecho suceda. Y dos, cuando acontece. Si acaso acontece, porque allí dice que algunas veces no. Y si tuviera sentido que yo presufro antes de sufrir y que cuando el hecho del sufrimiento se presente, entonces ya no voy a sufrir porque ya presufrí diez años. Listo, hágale, yo le ayudo, presuframos los dos. Pero no. Cuando se muere el familiar, usted va a sufrir lo mismo, así durante diez años hubiera sufrido pensando que él se iba a morir. Conclusión. ¿Retiramos esa preocupación o la quiere conservar seis meses más? No, que cuente conservar, retiremos eso. O quiere dar un poquito de recuerdo. No, no, que cuente poquito. Retiremos todo eso. Vámonos. Preocupación. Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora si en ese espacio donde estaba la preocupación, coloca algo bonito, algo feliz. Mi nieto. Eso, súper espectacular. Coloca a tu nieto. Vean, los abuelos no creían en preocupaciones. Ellos decían, en el camino vamos ajustando las cargas. En el camino, ajustamos las maletas. Entonces, ahora si coloca allá a tu nieto. Y ahora con tu nieto, visualiza esos sucesos que anteriormente te causaban preocupación. Quiero darme cuenta que sientes. ¿Qué sientes? A ver. ¿Visualiza todos esos momentos? ¿Qué sientes? ¿Nada? ¿Si ves qué bonito? Entonces, ahora con eso tan bonito, ve profunda a otro motivo de dolores de cabeza. La relación extraña que llevo con mi marido. Llevamos 27 años casadas. Llevamos 27 años casadas. Estamos entre ida y venida. Estamos entre ida y venida. Tenemos una relación más cómoda, hermanos. Incluso tenemos una marca en el mundo exactamente igual. Y yo siento que la tengo que proteger. Una fuerte sensación de protección. Sí. ¿Y lo haces con gusto? Sí. Entonces, ¿qué problema hay? Porque quiero sacarlo de donde está y no puedo. ¿Quiero sacarlo de? De donde está y no puedo. Ok. Vamos a hacer un supositorio virtual. Imaginativo. Vamos a suponer que lo sacas de donde está. Yo voy a contar de una a tres y lo haces. Uno, dos, tres, sácalo. Ahora, ¿dónde lo quieres poner? Libre. Libre de la condena que tiene con la droga. ¿Libre de qué? De la condena que tiene con la droga. Con la droga. ¿Libre de la condena que tiene? Con la droga. Con las drogas. Ah, con las drogas. Ah, no. Eso sí no lo puedes hacer. Y te voy a explicar por qué no. Imagina que tú eres la dueña de un colegio en Madrid. De lo mejor en el aspecto educativo. Y tú eres la dueña. Por lo tanto, la directora también. Y allí en ese colegio estudian tus hijos, estudian sobrinos, primas, diferentes personas que tú conoces. Y un día llega tu hijo y te dice, Mamá, aprovechando que eres la dueña del colegio, te vengo a pedir que le diga al profesor de matemáticas que no voy a asistir más a clases de matemáticas. Eso no me gusta. Me voy en ese tiempo a jugar basquetbol a la cancha. Así pues que dile al profe que eso es lo que voy a hacer. Y se va. Al rato entra una prima. Prima querida. Prima del alma. El profesor de física programó examen para la semana entrante. Pero yo me voy esta noche de rumba a la playa. Y me voy con mis amigas del salón. Así pues que habla con el profesor de física y dile que te dé los puntos que va a poner el examen. Porque no tengo tiempo de estudiar. Tú lo sabes, mamá. Prima. Y se va. Al rato entra una persona que te conoce desde hace mucho tiempo. Carmen. Tú sabes lo que me molesta a mí la biología. No es que no la puedo ni ver. Quiero que le digas a la profe que en ese tiempo yo me voy a ir a las clases de costura. Que eso sí me gusta. Te pregunto. ¿Les concedes los deseos? Recuerda que tú eres la dueña del colegio y lo puedes hacer. Los profesores dependen de ti. ¿Y por qué no? Muy mala persona usted. Teniendo la autoridad no les concede los deseos. Sabiendo que eso los hace sentir mal. ¿Por qué no se los concedes? Porque entonces no estudian. Exacto. Porque entonces no estudian. Porque entonces no aprenden. Porque esas son sus tareas. Muy bien. Muy bien. Maravilloso. Ahora sí. Supongamos que tu esposo tiene que aprender algo con las drogas. Pero tú eres la dueña del colegio. Pregunto. ¿Lo libras de eso? No. Ahora que lo entiendes. ¿Qué decides? ¿Lo sacas de eso? ¿O dejas que él siga su proceso? Perfecto. Pero resulta que en el proceso de él también hay algo tuyo. Porque ese proceso aprenden muchos. Él está aprendiendo a no atentar contra la salud de su cuerpo. Él está aprendiendo a no malgastar el dinero. Pero tú también estás aprendiendo a tener paciencia. Tener tolerancia. Observa si tú tienes impaciencia. Sí. Tener tolerancia. Ah. Observa si tienes intolerancia. Sí. Esas son tus materias. Por eso creo que pierdo el tiempo. Que el tiempo se va. No me va a llegar. Bueno. Supongamos. Imaginativamente que se va. Completico. Se fue. Listo. Ya. Tómelo. Se fue. ¿Qué puede pasar? Listo. Supongamos que no ha aprobado la lección. ¿Qué pasa en un colegio? Te pueden repetir. Eso es todo. Pero la finalidad de este colegio llamado Urantia, Pachamama, Gaia o Tierra es entregar espíritus al universo que estén capacitados en diferentes materias. Te voy a hacer una pequeña lista. No robar. No matar. No mentir. No violar. Acercarme al distante. Practicar la caridad. La compasión. La justicia. No manipular. No dejarme manipular. Manejar correctamente los instintos. El dinero y el poder. Dejar la soberbia. Y las materias son muchas más. Quiere decir que si no apruebas en esta vida te ponen a repetir hasta que estés capacitada para continuar tu proceso del universo. ¿Qué problema hay? Hay alumnos que aprenden rápido y hay alumnos que aprenden más lento. Pero aquí en este colegio no expulsan a nadie. Aquí dan todas las oportunidades que el espíritu necesite. Pero yo quiero ayudarle a cargar para que avance más pronto. Ah, no, si quiere avanzar más pronto, entonces tiene que perdonar más pronto. Dejar la soberbia más pronto. Tener paciencia más pronto. Si lo quiere hacer, lo hacemos. Entonces, ¿qué quiere retirar hoy de tu vida? La impaciencia. Entonces, vamos a retirar la impaciencia. ¿La retiramos barriendo o cantando? Como me guste. Entonces, ensayemos de las dos maneras. A ver cómo funciona. Impaciencias que se van. Bellas impaciencias viajeras. Impaciencias que se van. Impaciencias que se fueron. Tan, tan. Observa si ya salieron. Bueno, para volver a barrer. Entonces, ahora en ese espacio donde estaban las impaciencias, coloca paciencias. Coloca tolerancias. Coloca un paisaje bien bonito. Una muñeca imaginaria que te guste. Ah, esas flores quedan muy bonitas ahí. Ahora, con esas flores allí en tu corazón, en tu mente, vuelve a ese momento que te causaba impaciencia. Quiero darme cuenta de qué sucede. Todo tiene que ser a su tiempo. Todo tiene que ser a su tiempo. Mi abuelo decía, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un momento para cada evento y cada evento a su momento. ¿Va? ¿Va? Muy bien. Ahora, en ese plan que acabas de esbozar, de progresar rápidamente a nivel espiritual, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? Tenía un botón que saltaba ahí, algo extraño. Que cuando me pedía dinero, salía como un demonio a mí. Y yo no me reconocía en esa persona. Ajá, perfecto. Entonces, retiramos ese belcebú, ese chamaco. Entonces, retiramos ese chamuco. Pregúntale a ese chamuco, a ese lucifer, ¿qué te lo estaba causando? ¿Cuál era la causa de que te enojaras cuando te pedían dinero? ¿Quién te dio esa lección? ¿Quién te enseñó que cuando a uno le piden dinero, se debe enojar? Mi abuelo. ¿Cómo se llama? Mi abuelo Juan me enseñó eso. Pues voy a hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambies. Uno, dos, tres, cambia. Abuelo, buenos días. Tú eres el abuelo de Carmen. Sí. Te voy a hacer dos preguntas, abuelo. ¿Tu nieta Carmen es fea o es linda? Linda. ¿Inteligente o tonta? Muy bien. Muy bien. Abuelo, ¿tú eras tacaño? No, me botaba dinero. Ah, ¿lo botabas? ¿Pero en qué lo botabas? ¿En el juego o era que se te perdían los bolsillos? No me gustaba jugar. Ah, me gustaba jugar. Pues te gustaba perder, porque cuando uno juega, como en el caso, por ejemplo, del Real Madrid con Barcelona, pues a veces gana Barcelona, a veces gana Madrid. Y por lo menos es un juego. Pero cuando uno va a un casino, que con su nombre lo dice, casi no, gana, vais a perder, no va a ganar. O sea, te gustaba perder, abuelo. Y era que tenías mucha. No ganaba bien, pero no perdía todo. Ganabas bien, pero también perdías bien. ¿Y tu nieta se dio cuenta de eso? Sí. Abuelo, ¿y cuando te pedían dinero en la casa, tú cómo reaccionabas? Nunca tenía. Ah, decía que nunca tenía. Pero al bello del casino sí le decías que tenías. O sea, eras medio mentirosito también, abuelo. Pues te digo que tu nieta es tan inteligente que aprendió la lección. Pero lógico, una mala lección. Y como la falla fue tuya, abuelo, como penitencia, retírale eso a tu nieta. Que se enoje cuando le piden dinero. ¿Listo? Sí. Permanece ahí que voy a probar. Carmen, necesito unos euros para un negocio que voy a hacer. Y yo sé que tú tienes. Necesito que me des 200 euros. No tengo. ¿No tienes? Ahí me dijeron que sí. Bueno, ya los consigues. Ah, ¿me los consigues? Ah, bueno, necesito para la semana entrante. Déjame con el abuelo. Abuelo, veo que sí lo hiciste bien. ¿Qué más quieres que tu nieta te perdone hoy? La forma que me comporté con su abuela. ¿Con Lola? Con Tomasa. Con Tomasa. Déjame, yo le pregunto. Carmen, ¿le perdonas al abuelo por la forma como se comportó con Tomasa? No cuesta, pero sí. Vea, todo lo que vale cuesta. Si a usted le gusta un reloj, en la joyería no le lo regalan. Le cuesta. Le cuesta. Pero si usted se propone conseguirlo, aunque le cueste, lo logra. Si a usted le gustan unos zapatos, en la zapatería no lo regalan. Eso cuesta. Pero si usted los quiere, aunque le cueste, lo consigue. ¿Todo lo quiere conseguir, aunque le cueste? Sí. Entonces, consígalo. Perdone ya todo eso. Ahora, ¿qué vamos a colocar en ese espacio que quedó libre? También puede. Entonces, coloquemos a la abuela Tomasa. Si ve que diferencia lo que acaba de poner con lo que tenía. Entonces, ahora con algo tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Entonces, busca a ver si encuentras más motivos para dolor de cabeza. Soy muy controladora. Soy muy controladora. ¿Y quieres seguir controlando o cambiamos eso? He cambiado un poco, pero no es suficiente. A ver, supongamos que en una escala de 1 a 10, estás en el nivel 9 de controladora. ¿A cuánto lo quieres bajar? A 5. Bueno, sí, 5 está bien. Ya luego, si quieres bajar a 4, bajas a 4, subes a 6. Entonces, por ahora, coloquemoslo en nivel 5. Y vamos a proyectar en tu mente diferentes situaciones de control en nivel 5. Y observa cómo te sientes. ¿Lo quieres dejar en 5 o lo quieres bajar a 4? No, en 5 está bien. En 5 está bien. Entonces, déjalo en 5. Ahora, busca a ver si encuentras más motivos para el dolor de cabeza. Pienso mucho. Pienso mucho. ¿Y eso es malo o es bueno? A veces es, me canso con eso. Me canso mucho. Entonces, si el pensar lo tienes en nivel 10, ¿a cuánto lo quieres bajar en una escala de 1 a 10? A 7. 7, buen número. Veo que eres buena para calcular. Entonces, déjalo en 7. Y ahora, piensa en diferentes situaciones con nivel 7, para ver qué tal te sientes. Más relajado. Más relajado. ¿Lo quieres dejar en 7 o lo quieres bajar un poquito más? No, está bien. Está bien en 7. Entonces, déjalo en 7. Y busca, y si lo hay, encuéntralo, más motivos para dolor de cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi madre. ¿Qué pasa con tu madre? Que siempre tiene en la palabra no puedo. En mayúscula. Ella siempre tiene en letras mayúsculas la palabra no puedo. Cuando dice no puedo, ¿se refiere a ti o a ella? A ella. A ella. O sea que ella está aprendiendo a poder. Sí, pero se pasa el tiempo que no aprende. No aprende, no. No aprende, no. No ha aprendido que es distinto porque ya no se ha muerto todavía. Es como el cuento este del elefante que cuando era pequeño me lo amarraron a un palo y le enseñaron que no se podía soltar y ella cuando creció siguió pensando que no podía soltarse. Perfecto. Entonces la perdonamos por no saber de elefantes. Ella que va a saber de elefantes. Ella sabe mucho de eso. No, ni al circo ha ido. Entonces perdonémosla por no saber de elefantes. Perdonémosla, perdonémosla, perdonémosla. Fuera. Ahora, ¿dónde está el elefante que vamos a colocar? Ah, esa playa que es una belleza. Playa, brisa y mar. ¿Tú sabes que la playa está a la orilla del mar? ¿Lo sabías? ¿Y tú sabes que mar tiene tres letras? ¿Sabes lo que significan esas tres letras de mar? M-A-R. Mucho amor reconforta. Mucho amor reconforta. Entonces coloca mucho amor. Y ahora con ese mucho amor que reconforta, vuelve otra vez a ese momento que me estabas platicando, que me estabas narrando. quiero darme cuenta de qué sucede. Son cosas de ella. Son cosas de ella. ¿Y tú qué sientes? Que debería esforzarse un poquito más. ¿Y si no lo hace? Está perdiendo. No sé. Se pasa el tiempo a acostar en la cama. No puedo, no puedo, no puedo. 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 Es especial. Es especial. ¿Por qué dices que es especial, María? Deja la confianza de él. Por la confianza que le tienes. Por la confianza que le tienes. Y ya que le tienes tanta confianza, yo te pregunto, ¿tu hija es linda o fea? Muy linda. Muy linda. ¿Inteligente o tonta? Es inteligente. Perfecto. ¿Qué quisieras tú que ella te perdone hoy? Que no lucho. Que no lucho. ¿En el que yo? Entonces voy a colocar esto aquí un momento, hijo. Quiero hablar con ella. Carmen, ¿le perdonas a tu mamá que no luche? Es que yo quiero que luche. Yo quiero que viva. Yo quiero que luche, quiero que viva. María, ¿qué dices de eso que te está diciendo tu hija? Que ella me va a ayudar. Ella me va a ayudar. ¿Y cómo crees tú que tu hija te puede ayudar? Ella viene y me levanta de la cama. Ella viene y me levanta de la cama. Cuando te levanta de la cama, ¿lo hace con amor? Sí. María, ¿alguna vez has abrazado a tu hija Carmen? Sí. ¿Lo quieres volver a hacer en este momento a ver qué sienten? Sí. Anda, abraza a tu zumbambica. María, ¿qué más le quieres decir a tu zumbambica? Que se espabile. Que se... Espabile. Que se espabile. ¿Qué quiere decir eso María, que yo soy de Colombia? No entiendo el significado de ese modismo. Que disfrute más. Ah, que disfrute más de la vida. Y es que ella no disfruta. No. Mira qué interesante. Hace un rato era ella la que me decía que tú no disfrutabas, que te la pasas una cama. Y ahora tú me dices que tu hija tampoco disfruta. Me hemos dicho, vamos a disfrutar las dos. Listo. Entonces déjame un momento con Carmen. Carmen, es una orden de tu mamá que tienes que disfrutar. Y donde manda mamá no manda hija. Es una orden. Entonces, ¿vamos a disfrutar más a partir de hoy? Sí. Entonces colócalo en tu mente y en tu corazón. Mucho disfrute a partir de hoy. No, María, me despido porque necesito continuar con tu hija Carmen. Ya la puedes soltar. Ahora Carmen busca ver si encuentras más motivos para el dolor de cabeza. Conclusión. Ya puedes retirar el dolor de cabeza. Lo retiras completo o dejas un poquito de recuerdo. Entonces retíralo todo, completo. Aplique el bálsamo mágico sanador de dolor de cabeza. Retíralo. Aplique ese bálsamo en cada neurona. En cada rincón del cerebro. En el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo. Que quedes bien embalsamada. ¿Listo? Pues a partir de hoy comienzas a sentir una sensación maravillosa. Estupenda como nunca antes en tu casa. Ahora encuentra que estaba causando los dolores del cuerpo. Tu mente profunda. Tu supraconciencia lo sabe. Eran las preocupaciones. Y como ya salieron, entonces no necesitas esos dolores. ¿Los retiras o los conservas seis meses más? No, no, ¿qué cuento de seis meses más? Retire de una de estos dos dolores. Todos, íntegros, completos. Y donde estaban esos dolores, aplique el bálsamo mágico sanador. No, 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 no Listo Ahora encuentra que estaba causando las punzadas en el corazón tu mente profunda tu supraconsciencia lo sabe el dolor que sentía por no poder resolver los problemas de los demás era el dolor por no poder resolver los problemas de los demás y tu sabiamente lo dijiste de los demás y como la dueña del colegio tu no puedes librar a los demás de sus problemas entonces esas punzadas las quieres conservar un tiempecito más o el retirar entonces retirar de una vez completas entonces primero comenzamos con la tambora haciendo el tejido como el paciente lo quería hacer y ya en cierto momento entonces nosotros lo completamos hacemos ese bordado bien bonito estamos haciendo el cierre listo ahora encuentra que estaba causando los problemas digestivos encuentra que estaba causando ese dolor era comer pensando en el problema de los demás y no así había en la digestión estaba tragando cosas que no me correspondían ahora que ya lo sabes retiramos todo eso que te estabas tragando y no era tuyo y ahora sí aplique ese bálsamo mágico corrector digestivo ya ya listo ahora encuentra que era aquella cosilla que tú percibías en el ojo derecho tú eres espíritu y te puedes visualizar como si fuese una pequeñísima partícula de energía que ahora recorre el ojo derecho hay algo oscuro ahí observa si lo puedes limpiar barre lo que haya que barrer retira lo que haya que retirar une lo que haya que unir y con ese bálsamo limpia lo que haya que limpiar que quede como nuevo aplícale el manchívoro manchívoro es devorador de manchas aplícalo listo como nuevo aprovecha de una vez y revisa el ojo izquierdo pues aprovecha y limpiala de una vez aplícale el manchívoro pásale el bálsamo limpiador genérico con una escoba barre lo que haya que barrer une lo que haya que unir si hay que ajustar los músculos del ojo ajustalos si hay que corregir la curvatura corrígela si hay que limpiar la retina límpiala que esos dos ojos queden como nuevos que queden potentes como ojos de huracán dígela a la abuela Lola que te ayude entre las dos termina más rápido limpiar y corregir pues voy a pedir refuerzos abuelo refuerzo ayúdanos a entender que es lo que hay una mancha oscura una mancha oscura pues bien entonces yo voy a dialogar con esa mancha oscura ¿en qué ojo está abuelo? en el derecho entonces abuelo permanece allí por si te necesito voy a entrar en contacto con esa mancha oscura hermano ya te puedes manifestar llevas poco o mucho tiempo con Carmen mucho durante ese tiempo ¿qué le has causado a esta belleza? falta de visión falta de visión ¿y con qué fin le has mermado un poquito un poquito un poquito la visión a esta belleza? para que no vea no me gusta que vea para que no vea entonces fallaste fallaste ¿la debiste haber dejado ciega? no, no, no no es que fallaste ella está viendo bien por lo izquierdo y por el derecho también ve que no vea el 100% pero ve o sea que si tu misión era impedir que ella viera fallaste ¿te perdonas por haber fallado? tranquilo que no es usted el primero que falla han fallado cantidad y seguirán fallando o sea que en la lista de falladores los te quedan más o menos como en el centro bueno y para qué querías hacer eso? quería molestarla vaya que si lo lograste la molestaste ¿y para qué querías molestarla? me gustaba que no viera ¿te gustaba qué? que no viera porque eso me frustraba y entonces tú sacabas placer de eso sí pues vaya hay gente que disfruta con cosas muy tontas o sea que eso te excitaba sí me gustaba te gustaba y porque no se va más bien para la asociación española de ciegos y ciegas si eso le gusta mejor dicho usted va a sentir un placer allá inmenso si quiere ir aunque sea diez minutos a la asociación española de ciegos si ciegas ahí ya tiene unos ojos muy bonitos ahí entonces si tiene ojos bonitos para qué los quiere cerrar entonces quién lo entiende a usted hermano que sea contradicción que tiene que tiene ochichornios muy bonitos pero se los hace cerrar es que me gusta te gusta ah picarón como hablando si aún no dando cuenta de que esta belleza te gustaba porque no aprovecha de una vez y se le declara que va esta no quiere si no es un ojito esta no quiere si va a su marido ah pero tú le echas un ojito de vez en cuando dime la verdad la conociste en la vida actual o en una vida anterior en una vida anterior ¿qué relación tenían ustedes antes? éramos pareja éramos pareja o sea que en ese tiempo a ti te tocaba hacer con ella y ahora en la vida actual te toca ver y realmente si le gusta que su pareja esté haciendo con otro dígame la verdad no diga mentira porque me lo pillo ah yo sabía que no entonces para que siga ahí botando corriente perdiendo el tiempo porque no se va para la luz y en la luz se espera los 44 años que le faltan a ella para irse y la recibe quiere probar va por un momento a la luz y enseguida regresa y me dice Aurelio viéndolo bien ya la analicé me quedo aquí echándoles ojito a ella y a su pareja o no me voy para la luz disfruto allá las 11.000 vírgenes que hay y cuando ella llegue pues veremos ¿qué hacemos? ¿qué quiere hacer? ya me voy pero regresa lo espero aquí no ya me voy ¿por qué no hacemos así? más bien regresa y nos cuenta qué tal eso allá ¿me lo permite que regresa? allá pues yo espero aquí yo voy a contar de 1 a 5 al llegar a 5 tiene que estar aquí otra vez si se queda allá lo traigo de las patas 1 2 3 4 preparado que está llegando el momento del regreso 5 regresa yo me voy me voy ¿se ve qué bonito? yo sabía que usted era inteligente entonces despídase de su amada y pídale perdón Carmen ¿lo perdonas? sí entonces perdónalo por todas las veces que te perturbó que te estaba echando ojito ahora sí hermano vete a la luz sigue tu camino vete en paz y corrige el ojo déjalo como debe ser como corresponde y tú Carmen ayuda al ojo envuelve una nube de luz ¿listo? ahora en ese espacio que quedó libre coloca mucha luz en los dos ojos que sean ojos bien iluminados esos ojos lindos y ahora encuentra que era lo que causaba la sensación de que no encajabas todavía en este mundo porque una cosa es no encajar y otra cosa es no encajar todavía es distinto no llevo bien las cosas de los humanos ¿me repites? no llevo bien las cosas de los humanos no llevo bien las cosas de los demás de los humanos de los humanos pero estás aprendiendo ningún humano nació aprendido decía mi abuelo ninguno a comer se aprende comiendo a nadar nadando a saltar saltando todo es un proceso entonces aceptas tu misión terriculada entonces aceptala con amor a partir de hoy me voy a acoplar en este mundo de los humanos ahora sí entiende que era lo que estabas buscando integrarme estaba buscando integrarme a los humanos y ahora que ya lo has aceptado con amor entonces intégrate ya lo encontraste ¿listo? y ahora sí último punto quería ser libre con todo esto que has visto que has sentido hoy ¿cómo te sientes? ya soy libre entonces decrétalo ya soy libre y ahora que eres libre le voy a pedir a la abuela Lola que sea ella quien te regrese abuela te tengo dos tareas la primera es responder dos preguntas tu nieta Carmen es fea o es linda? linda linda inteligente o tonta inteligente bueno estamos de acuerdo abuela ahora viene la segunda tarea regresar al presente al lugar actual a tu nieta despertarla ¿te encargas tú de eso? hay que ajustar un poco el insomnio pues ajustale eso abuela pero sin exagerar término medio ¿listo? bueno abuela la despertada queda a tu cargo despiértala bien feliz emocionadamente alegre poderosamente contenta bien sonriente ¿cómo te sientes? muy bien muy libre muy tranquila muy a paz bueno la pregunta que le hacemos a todas las libres y a las liebres también eso lo sabe Jorge ¿permites compartir la experiencia? sí muy bien entonces después de esta grabación el aplauso estamos en Madrid en el curso del mes de marzo ya el día 1 de marzo y bueno muy felices aquí con todos los participantes con todos ya casi profesionales porque están haciendo hipnosis y la verdad todos muy felices porque está siendo muy efectivo es un curso con mucho amor un curso con con una gran conexión con todos y bueno estamos haciendo están haciendo las terapias maravillosas entonces felicitamos a todos y a seguir y sobre todo al terminar el curso empezar a practicar porque es como funciona la verdad hoy es 1 de marzo del año 2019 y como ya dijimos estamos en Madrid España este curso de 5 días de inauguración lo repetiremos también a partir de la semana entrante el día 8 el día 8 en Barcelona y luego en otras ciudades de Europa cuya agenda y personas de contacto podrán encontrar en nuestro sitio aureliomejia.com nos despedimos entonces hasta la próxima chao